Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy estamos aquí continuando con la historia de Genshin Impact. Aquí recordemos que después de haber vencido a los Ronin, nos teníamos que de nuevo ver acá con la señorita Sangonomiya. ¿Cómo te fue Fidelina? ¿Tu iniciación fue bien? Sin ningún problema. Estoy segura de que Kutoku y los demás te pusieron a prueba, pero seguramente fue pan comido para ti. Eso es verdad. Ahora, como estás de vuelta, asumo que los Ronin ya se han ido de la isla Watatsumi, ¿cierto? Por supuesto, les dimos una buena paliza. Perfecto, ahora solo tenemos que asegurarnos de que Okubo se mantenga alerta para evitar que regresen. Gracias, el mérito debe ser premiado, así que te recompensaré por tu esfuerzo. Veamos, es demasiado pronto para otro ascenso, me parece... podría aumentarte el sueldo. ¿Dónde está Tepei? Le encargué una misión, va a participar en un ataque sorpresa contra la flota de la Chogun. Dijo que quería estar en primera línea, así que honré sus deseos. No sé, algo... me dice que va a pasar algo malo con Tepei y lo secuestran o algo así, no sé. Hablando de misiones, Fidelina, tengo una misión especial para ti. ¿Otra? Hágale. Sí, entre la isla Watatsumi y Tarasuna hay unas ruinas relacionadas con una divinidad que cayó durante la Guerra de los Arcontes. Allí hay varios islotes que se usan a menudo como punto de tránsito cuando se transporta suministros. Sin embargo, últimamente los suministros almacenados allí han empezado a desaparecer. Lo más raro es que el ejército de resistencia pasó por allí e informó de que no encontró nada peligroso. Me gustaría encargarte que llegues al fondo de este asunto. No es urgente, así que no tienen que partir inmediatamente. Sugiero que se tomen unos días para familiarizarse con el ejército y también con la isla Watatsumi. Cuando Tepei regrese, pueden ponerse al día y luego elegir un momento en el que haga buen tiempo para zarpar. ¿Estará bien, Tepei? Tiende a lanzarse a la acción sin pensárselo dos veces. Paimon está un poco preocupada por él, Fidelina. ¿Por qué no avanzamos? Vamos a esperarlo en el campo de entrenamiento. Bueno, pasaron varios días, ¿no? Tepei, ¿cuánto tiempo sin verte, Fidelina? ¿Qué tal en el escuadrón pez espada número dos? ¿Te llevas bien con todos? Clarinetes. Pues estás de suerte porque este veterano curtido, veterano, tiene algunos consejos de liderazgo para ti. Aumentar el sueldo le subirá la moral, mientras que darles alguna recompensa servirá de incentivo para que hagan un esfuerzo adicional. También es importante mantener una estricta disciplina en todo momento. Y por último, ¿qué más? Vaya, ¿dónde aprendiste todo eso, Tepei? Lo leí hace mucho tiempo en la novela de la editorial Yai. No te creerías la cantidad de dango que le tuve que har a mi amigo para que me la prestara. ¿En serio tomas una novela como ejemplo para dirigir un ejército? Eso debe ser lo que llaman general de sillón. ¡Ja, no te rías de mí! Sí, ahora estoy aprendiendo gestión militar en el trabajo, igual que ustedes. Espera, ¿quieres decir qué? Sí, gracias a mis importantes logros en la última batalla naval, me han nombrado oficialmente capitán de mi propia unidad de operaciones especiales. Es una unidad nueva, escuadrón Arenque, número uno. Arenque. ¿Qué les parece? No está nada mal, ¿verdad? He hablado con su excelencia y dice que nuestros uniformes ya se están fabricando. Cuando estén terminados, podemos ir juntos a recogerlos. Estoy deseando ponerme mi uniforme nuevo. El apoyo de nuestro patrocinador misterioso nos ha ayudado mucho a cambiar las cosas. ¿Quién será? ¿Paimo también tendrá un uniforme? Por supuesto, eres parte de la resistencia de la isla Watatsumi. Capitán, tenemos una nueva misión. Gracias, ya voy para allá, Fidelina. Nos vemos pronto, se pone todo serio, ¿no? Será mejor que tengas cuidado. Al ritmo que voy, pronto te rebasaré. ¡Ah, qué fastidio, man! ¡Sigue soñando! No te confíes demasiado, estoy en mi mejor momento. Todo serio. A Paimon le sorprende que le hayan nombrado capitán. Depey debe haber estado trabajando muy duro. Descasemos un poco y después vayamos a ver esas ruinas de la guerra de los arcontes. Bueno, creo que estamos llegando a donde las tales ruinas que nos dijeron que exploráramos. Dice, este debería ser el lugar, pero no parece que haya nada sospechoso. Bueno, pues activemos estas miércoles. Por lo general esto se activa, se debe activar, es como la lógica a veces en estos casos. Veamos qué podemos encontrar. Esos monumentos electros parecen un poco sospechosos. Sí, sí, lo están, pero... Pero no, no, no. Se demoran, o sea... Voy a tocar poner otro personaje electro acá porque estoy muy demorado en... En hacer todas mis... En encender todos esos cosos. Listo. ¿Qué? Ah, se apagó uno. Ya. Wow, un laguachur electroyelmo enorme. ¿Lo habrá traído la qué? Bueno, no sé, pero no había visto estos. Es la primera vez que los veo, los laguachur electroyo, no sé qué. El problema es que un electro no lo voy a vencer con otro electro. Y ahí ya me metí en problemas. Por solo eso. Primero tengo que destruirle, toajo más el escudo, si es lo que quiero... Uy, estos bichos hacen mucho daño, incluso a la... A la pobre Nobel me la están jodiendo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ahora sí, ya con escudo le puedo hacer más cosas a este hijo de madre. Uy, pero qué bicho tan poderoso, en serio. No esperaba algo como eso. Vamos a ver qué nos dice Paimon. Uf, Paimon se alegra de que haya terminado. Para ser un monstruo fue bastante rudo, pero ¿qué estaba haciendo aquí un enorme laguachur electroyelmo? No tiene ningún sentido, además el ambiente aquí le da escalofríos a Paimon. Bueno, es una suerte que haya acabado, deberíamos ir, no sé... ¿Tepey? ¿Qué estás haciendo aquí? Este man se ve diferente. No sabía que ustedes eran de las que estaban investigando acá. ¿Pero por qué veo a Tepey diferente, como más canoso y pálido? Acabo de volver de entregar unos suministros en el frente de batalla. Pensé que podría pasar por aquí para despejar cualquier amenaza en el camino de regreso. ¿Estás bien? No te ves con buen aspecto, la verdad no. Estoy bien, no es nada, debo haberme resfriado hace un par de días mientras estaba en el mar. Al pasar por aquí, escuché que alguien acaba de llegar a la isla para investigar, así que pensé en venir a echar un vistazo. Si hubiera habido algún peligro real, podría haber tenido la oportunidad de ser el héroe. Es una pena que solo fueran ustedes, supongo que vine aquí para nada. ¿Tepey? ¿No crees que hay algo extraño en ese lugar? Ahora que lo mencionas, sí, hay algo raro en él. Este man está raro, está pálido, está en la mala. Debería ir al médico. Quizá la energía de los tatarigami es más palpable aquí. No estamos muy lejos de los restos de Orobatsi. ¿Orobatsi? ¿Quién es ese? Un dios, mira, allí están sus restos. ¿Es el esqueleto de la serpiente gigante? Se ve aterrador. Orobatsi fue quien trajo a la superficie a nuestros ancestros de Inkanomilla. Ese es el origen de la isla Watatsumi que ves hoy. Nuestros antepasados lo consideraban una deidad guardiana. Pero durante la guerra de los arcontes, Orobatsi invadió la isla Yashiori. La Shogun Raiden acudió en persona y mató a Orobatsi con el filo del pensamiento vacío. Con ese mismo tajo también formó lo que más tarde se conoció como la Garganta Musoujin. ¿La Shogun Raiden creó la Garganta Musoujin de un solo tajo? ¡Wow! ¡Eso es increíble! Sí, pero la guerra de los arcontes fue brutal y la isla Yashiori quedó completamente destruida durante esa batalla. Dicen que la Shogun también perdió algo muy querido en el transcurso de esa batalla. Desde la muerte de Orobatsi siempre ha habido cierta hostilidad entre la isla Watatsumi y el Shogunato. Pero nuestras diferentes creencias no tienen nada que ver con el motivo por el que se formó el ejército de resistencia. Solo nos levantamos para luchar contra el decreto de captura de visiones. Cuando Orobatsi atacó la civilización, la Shogun se puso de pie y lo detuvo. Pero ahora que la Shogun está despojando a la gente de sus ambiciones, en el decreto de captura de visiones es hora de que alguien se levante y la... ¡Casi me muera! Muy bien, me iré ya. Acabo de luchar contra alguno de los samuráis de élite de la Shogun. Así que creo que me voy a tomar un respiro antes de ir a mi próxima misión. Debes presentarte ante su excelencia Sangonomija tan pronto como puedas. No te quedes aquí más tiempo del necesario. Estar demasiado tiempo cerca de los tatarigami no le hará bien a tu salud. O sea que él es el que se está afectando. Ten mucho cuidado. Oye, no te preocupes por mí. Mira, estoy en plena forma. Ah, sí, en plena forma, mijo. Estás que se muere. Tepe ya ha hecho grandes progresos y ya puede enfrentarse a los samuráis del Shogunato. Paimon apenas puede creerlo. No sé, o será que ese tipo será algún tipo de... ¿De qué? ¿De... ¿Cómo se dice eso? ¿De espía? Fidelina, informemos a Kokomi. ¿Me desaparecí? ¿What? Listo. Vamos a de nuevo avisarle a la señorita Kokomi ya después de haber visto esto. Listo, por aquí está la señorita Sangonomi. Ya está con alguien más. ¿Con quién estás? Kokomi, ya volvimos. Oh, mira, Gorou está también. El furro. ¿Qué ha pasado? Se ven muy serios. Algo malo pasó. ¿Cuántas personas tienen esos síntomas aproximadamente? Ah, ¿ven que sí es una enfermedad? No he podido hacer un recuento completo aún. Kokomi, Gorou, ¿qué está pasando? Fidelina, hace poco algunos de nuestros soldados comenzaron a mostrar síntomas de envejecimiento acelerado. Lo que les dije, el más se veía canoso. Los llamé para hacerles unas preguntas y descubrí que adquirieron algunas armas secretas de nuestro patrocinador. Ah, el patrocinador es un malo. La mayoría de ellos son tipos muy ambiciosos que se oponen con vehemencia al decreto de captura de visiones. Han estado utilizando estas nuevas armas en secreto desde las que las obtuvieron. Por eso se volvieron más poderosos, pero a cambio pasa eso. Por eso la guerra ha ido inusualmente bien, pero estas peligrosas armas secretas no son la respuesta. Debemos poner fin a esto inmediatamente, claro. Por eso TPC volvió tan poderoso en tan poco tiempo. Gorou, ¿conseguiste una de esas armas? La mayoría de los oficiales se negó a entregarlas, sin embargo, no pude conseguir una. Fidelina, ¿sabes qué es? ¿Los Fatui? Malditos, ¿también están metidos acá en esto? Es un engaño. ¿Eso significa que nuestros patrocinadores secretos son los Fatui? ¿Pero por qué harían los Fatui algo así? Olvídenlo, no hay tiempo para eso. Ahora mismo tenemos que informar a todo el ejército para que dejen de usar sus engaños de inmediato. Todos los soldados que hayan mostrado síntomas deben recibir tratamiento. Solo espero que lleguemos a tiempo para salvarlos. Espera un segundo, Fidelina. Hablando de soldados con síntomas, ahí está. El tonto de Tepey. No, él sería incapaz. Vamos a ver cómo está. Ay, no. Baila por Tepey. Tepey, no te mueras. Pendejo. Tepey, pendejo. ¿Dónde estará el tonto ese? ¿Por acá estará? ¿Dónde es? ¿Dónde tengo que ir? ¿Tengo que hablar con alguien acá? Ah, mírenlo. Aquí está Tepey. Estaba escondido el maldito. Tepey. Miren. Cada vez más viejo. Hola, chicas. ¿Qué hacen aquí? Un momento. Dejen que me levante. Uf, qué extraño. No sé a dónde se han ido todas mis fuerzas. Tepey, cuéntanos. Ah, claro. No he tenido tiempo de darte todos los detalles. Bueno, he hecho grandes aportes a la guerra últimamente. Luché contra el ejército de la Shogun en el mar. Me enfrenté a los samurai del Shogunato yo solo. Salve a mis compañeros de una emboscada. Cosas que ni sueños podría haber hecho cuando me conociste. Pero ojalá fuera aún más fuerte. Cuanto más fuerte sea, más podré hacer por el ejército de resistencia. Espero un segundo. ¿Dónde está mi arma secreta? Ah, miren. Háblame de esa arma. No fue mucho después de que te hicieras capitana del escuadrón pez espada. Conocí a unas personas misteriosas que dijeron que estaban de nuestro lado. Me la dieron y dijeron que mientras tenga la voluntad de hacerme más fuerte esta arma secreta, responderá a mi llamado. Es como una visión, ¿no? Aunque nunca he usado una visión, así que no sabría distinguirlos. Eso es un engaño. ¿Un engaño? Por los siete. Eso no me suena a algo bueno. Pues no, obvio que no. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un engaño y una visión? Un engaño drena la fuerza vital de su portador. Por los siete. Bueno, supongo que no. Es de sorprenderse que un arma misteriosa y gente desconocida tenga sus riesgos. En los últimos días me siento cada vez más cansado. Además, tengo una extraña sensación de temor. Pues se va a morir. Me di cuenta de que después de cada batalla estaba un poco más cansado de lo normal, pero no le presté atención. Sin embargo, al volver hoy, de repente empecé a ser averborroso. Claro, ya tiene las cejas canosas. Qué lástima. Y yo que pensaba que por fin te estaba alcanzando. Supongo que no recibí la gracia de los dioses después de todo. Este man se va a morir. ¿No se puede revertir? ¿Podrías hacer algo por mí, Fidelina? Cuando nuestros sustoinformes estén listos, tráeme el mío y pongámonoslo. No. ¿Por qué me verás así? No te preocupes, compañera. En cuanto haya descansado, estaré fresco como un repollo. Como un repollo. En cuanto haya descansado. Tepey. Fatui, malditos Fatui. Fidelina, ¿dónde vas? Uy, nos emberracamos. En serio. No, qué vaina. En serio. Fidelina, ¿cómo está Tepey? Pues de repente está mucho peor. He dado la orden de requisar todos los engaños. La gran mayoría de los soldados muestra cierta pérdida de vitalidad, pero no es nada grave. Lamentablemente, algunos han sido menos afortunados. Ay, Dios mío. Su Excelencia, estoy planeando establecer un hospital de campaña para monitorar el estado de los soldados. Sin embargo, están en pie de guerra por la prohibición de los engaños. Saben muy bien que lo son, pero aún así piensan seguir usándolos. Uy, no, qué tercos. Bien, te dejaré a cargo de esta situación. Yo voy a ir al frente de batalla. Todo este fiasco será un duro golpe para nuestra moral. Si el ejército de la Chogun ataca ahora, mientras nos recuperamos, tiraríamos por la borda todo lo que hemos logrado hasta ahora. Fidelina, ¿qué opinas? Me enfrentaré a los Fatui directamente. Sí, no, es demasiado peligroso. El decreto de cierre de fronteras sigue en vigor, así que deben estar fabricando sus engaños en las fronteras de Inazuma. Malditos. Para organizar una operación de esta envergadura, debieron movilizar una enorme cantidad de mano de obra y recursos. No pudieron haberlo hecho sin apoyo local. Si queremos detenerlos, tenemos que destruir la fábrica donde se hacen los engaños. Eso me gusta, pero seguramente estará muy vigilada. Es peligroso que vayas sola. Al menos llévate algunas tropas contigo. No hay tiempo para eso. Su excelencia, dada la urgencia de la situación, nos fuimos muy discretos al confiscar los engaños. Los Fatui se darán cuenta. Si perdemos más reuniendo nuestras fuerzas, se enterarán de nuestros planes y escaparán. Tienes razón, déjame pensar. Mientras confiscaban los engaños, estuve pensando en algo. La fábrica debe ser muy grande y estar aislada, pero seguro que está cerca de una ruta de transporte para asegurar el suministro de materias primas. No muchos lugares cumplen con estos criterios, y si tenemos en cuenta los lugares en los que nuestros soldados recibieron sus engaños, la fábrica podría estar en los acantilados cercanos al mar en el suroeste de la isla Yashiori. No voy a detenerte, pero por favor, ten cuidado. Ya hemos perdido demasiadas luchadoras valientes. No quiero perderte a ti también. Bien, en marcha. Pues, ¿te refieres a ir a la fábrica de engaños? Pues claro, eso vamos a ir, ¿no? ¿De verdad? ¿No vas a pensarlo primero? Ah, sí, está bien. Ya, ya se fueron. Bueno, amigos míos, yo creo que sí vamos a ir a buscar esos engaños, pero no lo haremos en este capítulo. Esa fábrica la vamos a destruir en el siguiente capítulo, así que no olviden darle like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.